Vamos a conversar ya mismo con Julia Rigueiro, que es analista económica de CEPA. CEPA es el Centro de Economía Política Argentina, sobre la situación, por ejemplo, del mercado laboral, sobre la situación económica de la Argentina, sobre todo lo que analiza constantemente el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Julia Rigueiro, Néstor Sula, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Néstor? Buenos días. Bien, Julia, todo bien. Aquí estamos analizando, bueno, salió la ley base para el gobierno, la gran esperanza, un antes y un después. Difícil que en esta situación haya un antes y un después mágico rápido, ¿no es cierto? Si hay alguna esperanza futura, será, me imagino yo, siendo optimista a mediano plazo, ¿no? Pero, ¿cómo están analizando desde el CEPA la actualidad económica y política argentina? Bueno, tenemos, obviamente, como en toda la realidad económica, varios aspectos para meditarla, y uno de ellos, como bien decía recién, son los datos del mercado de trabajo publicados por INDEC en estos días. En realidad, si vamos a lo que muestran, no es nada más ni nada menos que la consecuencia en las tasas de desempleo, subempleo o ocupados y ocupadas demandantes de empleo de los distintos, mes a mes, los distintos resultados que veníamos teniendo de despidos, digamos, de lo que el Sistema Integrado Previsional Argentino publica en relación a la cantidad de empleos registrados privados, que viene indicándonos cómo han ido cayendo esos números. Eso por parte del sector privado. Después, en el sector público, la información la tenemos siempre un poco más a mano en la agenda, porque no solo el gobierno se ha encargado de estigmatizar a los trabajadores y trabajadoras del sector público y anunciar como una buena noticia las terminaciones de los contratos y los despidos, además, en este caso también, en particular los sindicatos, y sobre todo ATE, es bastante vehemente y combativo en las manifestaciones para tratar de luchar por esas reincorporaciones o en contra de esos tíos. Y después, por último, en el sector informal, me tomo el tiempo de discriminar estos tres sectores dentro del mercado de trabajo, porque sí, es importante también en la medida en que el sector informal, que ha ido creciendo en los últimos años en su peso específico, no tiene una representación sindical tan consolidada, tan unificada, y además hay un subregistro muy grande de todos esos trabajos, y mucho más si lo pensamos con perspectiva de género. Y en el sector informal también hay muchas consecuencias de los despidos y de las pérdidas de puestos de laburo en el sector privado y público, que muchas veces derivan también en menos trabajo para quienes trabajan en la economía informal. ¿Y esto por qué? Obviamente una familia en donde antes había dos sueldos fijos y deja de haber uno, por ejemplo, es muy probable que recorte sus gastos mensuales y es muy probable que deje de contratar algún servicio de alguna persona que trabajan en la economía informal, ya sea de trabajos de cuidado o de tareas domésticas, como así también de distintos servicios del hogar. Y hay otra vía de análisis que podemos usar para encontrar qué está pasando en el mercado de trabajo y la proporción al sistema bancario. El propio Banco Central de la República Argentina publica la cantidad de cuentas sueldo existentes y es muy notorio que en estos meses, entre diciembre y abril, de hecho es el dato que tenemos, hay en la Argentina 330.000 cuentas sueldo menos que antes. Solo en abril se cerraron 65.000 cuentas sueldos. Esto contrasta muy notoriamente con lo que pasó un año antes, o sea, entre diciembre del 2022 y abril del 2023, se abrieron 300.000 cuentas sueldos. Creo que si bien es una fuente de información alternativa para pensar... Entre abril y diciembre del año pasado, ¿cuántas cuentas sueldos se abrieron? Entre diciembre 2022 y abril 2023, se abrieron 300.000 cuentas sueldos. ¿Y ahora cuántas se cerraron? 330.000. ¿Desde enero para acá? Desde diciembre hasta abril. Desde diciembre hasta abril. O sea, y la pérdida sistemática, porque ya se puede usar la palabra sistemática, ¿la pérdida sistemática de puestos de trabajo continúa o se detuvo? No, no solo continúa, sino que además lo que tenemos para analizar del mercado de trabajo, tenemos informe del TEPA, pero también se pueden consultar las fuentes oficiales o las fuentes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. En ese sentido, la caída es sistemática, continúa y está planificada. No hay forma de que salga distinto si el proyecto de este gobierno fue controlar la inflación a fuerza de secar la plaza de pesos, contraer tanto el circulante monetario como para que... Pero la palabra está planificada hay que vincularla a una mentalidad siniestra. Es la única manera, digamos, que el está planificado perder el puesto de trabajo es solo calificable con el adjetivo siniestro. Yo estoy de acuerdo y además de grave y triste, me parece muy injusto y sobre todo esa injusticia creo que la vemos y la palpamos en la medida en que se constata cómo cae, cómo sigue cayendo el consumo de bienes básicos. Digo, porque si enfriar la economía... Estamos comiendo menos y comiendo peor. Si vale la pena, claro, vale la pena enfriar la economía para parar la inflación que además no paró. Bueno... Que además no paró porque siempre tomo la misma referencia. Porque el pan lactal de primera marca sigue casi a 6.000 y porque la leche sigue subiendo y está casi a 2.000. Entonces, la inflación habrá parado en algún anillo de oro. En la leche no paró. No, tal cual. Entonces, ¿vale la pena enfriar la economía, perder puestos de trabajo para parar una inflación que además no paró? Entonces, ¿cuál es el plan? ¿A dónde vamos? Si vamos a donde parece que vamos, yo me bajo antes. Sí, es la sensación, tal cual. En ese sentido, al caer además, eso, perderse puestos de trabajo y por ende crecer el desempleo, también crece la subocupación. Es decir, personas que tenemos trabajo, pero que buscamos más, que necesitamos más horas de trabajo u otro trabajo. Y personas ocupadas con algún trabajo de cualquiera de esos tres sectores que nombrábamos al principio, pero que necesitan algo más. Y eso presiona sobre el mercado de trabajo así, tal cual y como presionan los sectores exportadores sobre el tipo de cambio. Bueno, todas estas personas que tenemos trabajo, pero necesitamos más, o que han perdido el trabajo, y empiezan a buscar, presionan sobre el mercado de trabajo de forma tal que quienes ofertan trabajo, que son cada vez menos, pueden ofertar trabajo de menor calidad sin todos los derechos que tenemos y con peores condiciones salariales. Y eso hace que perdamos, como clase trabajadora, la capacidad de poder político. Bueno, pero además ahora respaldado por una reforma laboral. O sea, ahora tiene marco legal. Esa es una noticia pésima, porque la ley base consolida y legitima dentro de un poder que el mismo presidente se encargó de catalogar como nido de ratas, legitima estas mismas reformas que ya tenían una parte de su implementación a partir del DNU 70, aquel DNU de diciembre que bien hemos considerado inconstitucional, pero que aún así siguió su curso, y si bien la justicia había frenado el llamado capítulo de reforma laboral, bueno, acá está aprobado con todas las de la ley y bueno, nos va a costar mucho realmente y tenemos que empezar, me parece, a trabajar en esa reconstrucción de la que tenemos que ser protagonistas más tarde o más temprano. Esperemos que sea... Lo que pasa es que para trabajar en la reconstrucción tendríamos que saber a partir de cuál es el punto de partida. Si continúa la destrucción de puestos de trabajo, si continúa cayendo la economía, si continúan las complicaciones, si el Banco Central se quedó sin reservas, si el que tiene que generar reservas que es el campo le dice este tipo de cambio no me sirve, ¿cuál es el punto de partida de la reconstrucción? Todavía no lo conocemos. No, no lo conocemos. Yo también encuentro que es bastante insostenible incluso el superávit del que tanto se facta el gobierno y aún así todavía tiene, desde su punto de vista, desde su marco teórico, algunas vías para seguir con vida. Una de ellas, a partir de la ley base, es el ingreso de capitales, a partir de... Tanto del RIGI como de la ley de blanqueo, pero principalmente también a partir de algunas privatizaciones, tal y como sucedió en los años 90, porque el ingreso de divisa es fundamental para la persistencia de este modelo, de Caputo en su rol, y del reingreso de la Argentina al mercado de crédito internacional, en el que, bueno, obviamente estamos endeudados y todavía no nos han vuelto a abrir la puerta. Sería también otra mala noticia para todos y todos nosotros, porque implicaría una... Bueno, una pervivencia en el tiempo de algo que es muy dañino para la producción, para el desarrollo, para la soberanía, para el medio ambiente, para las brechas de género. No le veo puntos positivos. Y dentro, además, de toda esta situación de desempleo creciente, hay una sostenida pérdida de poder adquisitivo de quienes tienen empleo. Tanto en el sector privado, un poco menos, hay un 15,6% de pérdida del poder adquisitivo del salario en los últimos 5, 6 meses, del 21 y pico por ciento para el sector público, y del 27% para la economía informal. Claro. Bueno, Julia Rigueiro, analista económica de CEPA, Centro de Economía Política Argentina. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias a ustedes. Lo mismo también les deseo. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.